Y de nuevo contigo, el poder María Candelaria quiere un mambo para bailar María Candelaria quiere un mambo para bailar Ay, pero quiero que baile ella, porque es lindo que lo menea Ay, pero quiero que baile ella, porque es lindo que lo menea Y Candelaria se contonea, mueve los hombros y la cadera Y como dice compadre Oye María Candelaria, le zumba para bailar Oye María Candelaria, le zumba para bailar Le zumba para bailar Le zumba para bailar Y con amor para mí Jesús Adrián Y Jocelyn Y él llegó, y él llegó Oye, pero quién Anda Roger Anda Roger Oye, pero qué bonito caballero Y Candelaria De la llave Se contonea De la llave Mueve los hombros De la llave Y la cadera De la llave Y me estás oyendo Linda Chaparrita Sabroso Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo